hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal este es exponiendo productos el día de hoy voy a exponer una marca ya conocida en este canal se trata de natural pop es premezcla para hamburguesa vegetal ya saben la rutina de siempre vamos a ver tanto el peso tiempo de cocción y si el producto es adecuado en cuanto a sabor dice que rinde para seis porciones peso peso empaque 200 gramos ahora peso balanza 199 98 no va a cumplir para nada con el peso ahora contenido interno tiene un color un color un olor distinto ajá 196 más que incorrecto en cuanto a peso ahora método o modo de preparación colocar el contenido del envase en un recipiente listo incorporar 200 mililitros de agua y mezclar tengo el agua ya medido como pueden observar vamos a volcar todo el líquido y con ayuda de una cuchara o lo que fuese vamos a ir uniendo estos dos ingredientes pueden hacer captura de pantalla ahora unimos muy bien es fácil no hay ninguna ciencia detrás de todo esto bueno una vez que esté todo mezclado dejar descansar cinco minutos listo calculo el tiempo tan solo cinco minutos me estaba olvidando mostrarle cómo queda el producto pasado los cinco minutos dice con las manos húmedas o con una cuchara hacer bolas y luego aplastar para hacer hamburguesas también como ven abajo dice mira el método de preparación y más recetas hay un código para qué que nos dirija a un lugar donde podremos podremos o podrán ver el método de preparación como vieron humedecí mi mano no el todo y formé las bolitas ahora coloque en una sartén un chorro de aceite de su preferencia en mi caso es aceite de oliva encendí la horna ya y empiezo a aplastar mis bolitas y formar las hamburguesas de vegetal ahora si fuese en horno calculen tiempo 15 minutos aproximadamente en cambio en mi caso tengo que controlar hasta que el producto esté tiene que estar dorados en ambos lados vamos dando vuelta y como vieron yo le puse en potencia medio no alto no porque quiero que se cocine en el interior que esté calientito y no esté frío listo así es como se ve las dos primeras me salieron bonitas las dos últimas me salió como un monstruo algo por el estilo y uno se me quemó murió por la paz bien cuando está dorado entre comillas porque los dos últimos el último último o uno de ellos se quemó de más lo retiramos abajo dice los ingredientes en el empaque siempre lean todo la barra nutricional ingredientes etc listo terminé así es como se ve el producto final no está ni similar ni similar a la foto que muestran en el empaque sé que no va a estar igual porque sólo es ilustrativa la imagen pero tampoco no nos pasemos no en fin así es como se ve el interior y a comer y a comer es hora de comer si ve mi cara de desagrado es porque no me gustó no lo recomiendo hay que mejorar el producto en cuanto a sabor tengo una cara de pocos amigos si esta es la primera vez que el tiempo de probar el producto fue muy corto no se sintió muy gustoso a la hora de comerlo tiene un sabor no sé si abombado no sabría explicarlo para nada gustoso al igual que la textura es un producto que ni bien lo comes no te causa agrado muchas gracias por ver este video espero les haya gustado y servido debajo en la cajita de información estaré dejando tanto los links para el canal de youtube de mi hermana como el link para mi canal al igual que el link para instagram por si quieren ir a revisar comparto fotos muchas gracias espero que tengan un buen comienzo o término de lunes muchas gracias y hasta la próxima gracias